Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí para aprender a cómo instalar Jenkins en Windows Jenkins básicamente es un servidor de automatización así que hoy estamos aquí en Windows para aprender a instalarlo paso a paso así que lo primero va a ser acceder al navegador así que vamos al navegador y lo primero va a ser descargar Jenkins ponemos Jenkins en Google vamos aquí a la página oficial vamos a darle a descargar y ahora aquí tenemos dos opciones o la versión digamos estable que tiene soporte a largo plazo o tenemos la otra versión un poco más nueva pero bueno digamos que no tiene el mismo soporte así que yo recomiendo utilizar esta versión de aquí así que nada, ponemos aquí Windows o lo que estemos utilizando en este caso bien, y ahora se nos va a descargar automáticamente bien, perfecto, una vez que se nos ha descargado por aquí vamos a abrirlo y ahora en el momento de la instalación vamos a ver algo muy importante vamos a darle a siguiente bueno, aquí vamos a poner esta primera opción damos otra vez el siguiente aquí vamos a probar el puerto da que todo está bien así que vamos a darle a siguiente y ahora fijaros aquí esto es muy importante aquí básicamente debo poner la ruta de Java Development Kit básicamente el JDK en su versión 11 o 17 así que ahora mismo lo que hay que hacer es instalar esta versión de JDK así que para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a poner en JDK 17 descargar a lo mejor en vuestro caso aparece otro número que no sea este porque claro, puede ser que Java se vaya actualizando entonces el número que os pongo aquí es la versión que debéis descargar de Java en mi caso es el 17 así que bueno, es justo lo que voy a hacer vamos aquí a la primera página y fijaros aquí ya lo tenemos Java 17 y aquí tenemos para descargar las distintas versiones así que bueno, vamos a ir hasta abajo y aquí tenemos Windows Installer así quedamos aquí vamos a descargar esta versión del JDK y listo, vamos a darle en siguiente siguiente y ahora pues nada esto se nos va a instalar sin ningún problema perfecto ahora damos en cerrar y ahora mismo ya en instalación de Jenkins vamos a darle a back y ahora otra vez en nest y ahora ya puedo seleccionar pues la ruta donde se instaló el Java Development Kit así que vamos a dar aquí en cambiar hacemos un clic sobre él vemos que abajo ya carga toda la ruta así que vamos a darle a ok y listo fijaros que ya pone que Jenkins funciona en la versión 11 y 17 y aquí tenemos que bueno pues JDK está en la versión 17 así que todo está correcto coincide el número este con este así que nada damos en siguiente y ahora bueno vamos aquí donde pone fillable exception vamos a poner aquí activamos esta opción damos en siguiente en instalar y listo ahora esperamos un poco y ya estaremos casi acabando con todo el proceso ya acabó así que una vez que ya esté todo instalado vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a poner http dos puntos barrita barrita y ponemos localhost por el puerto 8080 que es básicamente por el cual Jenkins está corriendo bueno aquí me equivoqué no es con la S sino http a secas lo ponemos así y ahora mismo Jenkins pues va a cargar y ya como estáis viendo pues Jenkins está cargando ahora mismo lo que habría que hacer sería pues cierta configuración inicial que es justo lo que vamos a hacer ahora mismo y bueno en este punto si se nos queda en bucle vamos a dar aquí en recargar refrescamos la página y ya está ahora ya como veis ya funciona bien bien fijaros que pone una cosa desbloquear Jenkins hay que acceder a este directorio o este ficherito que se llama pues bueno password de administrador para eso es súper sencillo vamos a copiar toda esta ruta sin incluir lo último entonces copiamos esta ruta vamos aquí al explorador de archivos y la pegamos aquí pegamos esta ruta y fijaros que ya tenemos tres archivos uno de ellos es initial admin password que es el fichero que estaba aquí vamos a abrirlo con clic derecho en abrir con y hay que abrirlo con un bloc de notas vamos a darle aquí hablo de notas lo abrimos y accedemos fijaros a la contraseña que nos pide Jenkins así que nada vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí una vez que esté pegado vamos a darle en continuar y ahora ya pues bueno esto ya es cosa de cada uno si queréis instalar plugins recomendados o si queréis pues seleccionar unos plugins en específico yo voy a elegir pero bueno instalar los recomendados porque esta es una instalación genérica así que nada ahora esto se nos instalará esperamos un rato bien una vez que ya haya acabado pues toda esta configuración aquí básicamente pues pide un usuario para poder iniciar sesión cada vez que estemos abriendo Jenkins así que bueno yo en mi caso pues por ejemplo se va a poner el pingüino por ejemplo aquí ponéis el nombre que queráis entonces bueno ponemos el pingüino ponemos una contraseña la que queramos por ejemplo voy a poner que soy pingüino pingüino arroba gmail punto com esto es algo inventado pero en vuestro caso aquí recomiendo poner datos que sean reales bien vamos a darle a continuar bueno aquí básicamente no debe haber espacios bueno no pasa nada listo ya lo tenemos vamos a darle a continuar y bien ahora fijaros aquí que está está poniendo si queremos que Jenkins corra por el puerto 8080 si queréis podéis cambiarlo yo lo voy a dejar así por el puerto 8080 bien ahora nada pues vamos a empezar a utilizar Jenkins y listo ya lo tenemos todo configurado bien vamos a hacer ahora una pequeña prueba vamos aquí a cerrar Jenkins vamos a abrir pues por ejemplo otro navegador por ejemplo pues este mismo de navegador edge y bueno pues si yo pongo localhost 8080 pues también Jenkins va a cargar porque recordemos que está pues operativo por este puerto y ya está pidiéndome pues un usuario y contraseña si pongo pingüino que es lo que antes he puesto y la contraseña que tenía configurada pues ahora ya entraré al panel de configuración de Jenkins así que nada esto es todo espero que lo hayáis entendido yo creo que es un proceso un poco extraño porque implica estará Java por un lado y estará luego Jenkins por otro entonces creo que bueno estuvo bien explicado y yo creo que no vais a tener ningún problema así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos de mi canal hasta la próxima